Le corresponde a la Fiscalía General de la República, ellos también con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita, hacen esta investigación y hacen este hallazgo, de inmediato lo comunican y la Fiscalía General de la República sigue haciendo sus investigaciones. Y ahí hay autonomía y tiene que seguirlas haciendo. Por otro lado, sigue la petición al gobierno de Estados Unidos para que se informe cómo fue esta detención. Esa solicitud sigue. ¿Ha tenido un contacto actualmente después de esa investigación con el gobernador? Sí, hay contacto como con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno en los temas institucionales que hay que tratar. Gracias. Gracias.